¿Cómo fue el camino hacia el éxito para el actor Fernando Colunga? Sabemos que este reconocido actor con más de 30 años de trayectoria en las novelas mexicanas se convirtió en el galán por excelencia de las telenovelas durante muchísimos años y por supuesto para muchos de los colegas de Colunga era un deleite trabajar con él, pues aseguran que como es tan perfeccionista siempre se encargaba de que todo estuviera en orden, de que todo saliera como debía, además de que siempre también ha sido conocido por mantener un buen ambiente de trabajo. Incluso cuando en algunos momentos también se dedicó a conducir, aseguraban que él dejó esa otra vertiente de su carrera porque simplemente lo único que deseaba era actuar. También hace algunos años se sabe que él no estudió actuación cuando comenzó su carrera, sino que como muchísimos famosos comenzaron a tener pequeñas participaciones o ayudaban incluso a algunos otros famosos productores, directores e incluso actores y así es como fueron picando piedra. Para Fernando Colunga ha sido completamente diferente y es que él estudió ingeniería civil, pero nunca se dedicó a esta misma profesión. Y en algún momento que le gustó esto de los reflectores, fue nada más y nada menos que doble de acción de algunas películas y también el doble, por excelencia, de Eduardo Yáñez. Esto en los años 80s y comenzó haciendo sus escenas de doblaje en las escenas donde Eduardo tenía que en esa novela pues aparecer sobre una motocicleta. Y como Fernando Colunga no le tenía miedo a muchas cosas, pues era quien doblaba todas estas escenas. Así mismo fue que comenzó a tener varias participaciones y papeles y de esta misma manera se enteró que existía el CEA, una reconocida escuela de actuación que pertenece a Televisa y de esta manera comenzó a estudiar y a formar su carrera actoral. Es por esta misma razón que con el paso del tiempo se convirtió en un hombre altamente perfeccionista y aunque aseguran esta pudiera ser una gran debilidad para algunos famosos, para Fernando Colunga ha sido completamente lo opuesto y es que esto le ha ayudado también a envejecer con dignidad. Algo que pudiera parecer complicado, pero a diferencia de Eduardo Yáñez y muchos otros hombres famosos que pareciera le tienen miedito, al paso del tiempo para Fernando Colunga es completamente algo natural y qué mejor que envejecer con dignidad. Es por ello que asegura que la disciplina y aceptar que el tiempo pasa es algo que te va a ayudar a tener incluso una mejor calidad de vida y con todo este tiempo de trayectoria dicen que vienen muchos buenos proyectos para Colunga en este 2024. ¿Tú qué piensas al respecto? Te leo en los comentarios. Ya sabes que si este video te gustó no olvides en darle like además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de todas las redes sociales para que no te pierdas la mejor información del mundo del entretenimiento que solamente encuentras aquí, en ella y online.